En mi plaqueta la que camina por esta calle que viene y va en mi chiquea con su vestido tan elegante que guapa el mar en mi pesejo ese verdeo que a mí me deja sin vestir en mi pesejo que Dios me ha dado cuando la veo venir acá en mi plaqueta la que camina por esta calle que viene y va en mi chiquea con su vestido tan elegante que guapa el mar mi plaqueta la que camina mi plaqueta la que viene y va mi plaqueta la que camina mi plaqueta la que viene y va mi plaqueta la que camina mi plaqueta la que viene y va mi plaqueta la que camina mi plaqueta la que camina la que camina mi plaqueta la que camina y la alegría y con suavidad de la tiene algo que me desborda y nunca supe por que sea Baila mi flaquita, baila flaquita Baila mi flaquita, baila flaquita Aquí viene mi flaquita, hablando la esquina bonita y tan delicada y como camina Baila mi flaquita, baila flaquita baila mi flaquita, baila mi flaquita baila flaquita, baila flaquita Su cintura sin teatro, desregado y vaculado Fue durita al lanzar, de bohemia al abonar Baila mi flaquita, baila mi flaquita baila mi flaquita, baila mi flaquita ¡Lakita!